Las penas Nunca más volverá Así le cantaba al nido El niño que lo encontró Pensando en su madre buena Y en una copla su amor juró Pensando en su madre buena Y en una copla su amor juró Quiero morirme en tus brazos Te lo juro, madre mía Quiero estar siempre contigo En tu llanto y tu alegría Era su canto un suspiro Y un jilguero que cruzó Daba sus tiros al viento Y en el viento se perdió Daba sus tiros al viento Y en el viento se perdió Llorando la madre espera Por el hijo que se fue Volando para otras tierras Quizá no lo vuelva a ver Y con el correr del tiempo Un jilguero en alta mar Pensando en su madre buena Pensando en su madre buena Volvió a su casa y volvió a cantar Pensando en su madre buena Volvió a su casa y volvió a cantar Quiero morirme en tus brazos Te lo juro, madre mía Quiero estar siempre contigo En tu llanto y tu alegría Era su canto un suspiro Y un jilguero que cruzó Y un jilguero que cruzó Daba sus tiros al viento Y en el viento se perdió Daba sus tiros al viento Y en el viento se perdió